El informe de Cristian Rosso desde las parejas con detalles del accidente fatal entre un camión y una bicicleta. La menor de 12 años perdió el control del rodado cayendo sobre la calzada y el conductor del vehículo de gran porte no alcanzó a esquivarla, murió en el lugar. Gracias. Otra triste noticia, una semana que ha sido tremenda en la región con pérdidas de vidas humanas muy jóvenes, lamentablemente. Sí, realmente, aparte del modo del accidente que pierde el control teóricamente de la bici, el camión que no la puede esquivar, no sé, contá vos directamente, Cristian. Bien, vamos a contarle a la gente, esto sucedió ayer a las 18 horas aproximadamente aquí en la ciudad de las parejas. Esto es calle 25, apenas metros pasando avenida 16 antes de llegar al cruce de vías férreas, donde esta jovencita iba en bicicleta, esta niña, en bicicleta rumbo al club esportivo, a la práctica de hockey, y bueno, por razones que se tratan de establecer, pierde el control de su bicicleta, cae al asfalto y con tan mala suerte que un vehículo de porte pesado, en este caso un camión desagotador, no puede evitar la colisión y termina, en este caso, impactando con la bicicleta y con el cuerpo de la niña. Lamentablemente, esta niña de tan solo 11 años perdió la vida en el instante, en el lugar del hecho, actuaron en el lugar la policía, convocado el médico forense, también estaban, por supuesto, porque la verdad que se había juntado mucha gente en el lugar, tránsito, bomberos y demás, en el lugar del accidente. El cuerpo fue trasladado a Rosario para la autopsia correspondiente, el camionero, el dueño, el propietario del camión desagotador, fue imputado, hizo la declaración correspondiente y recuperó momentáneamente su libertad. El hecho tiene la carátula de homicidio culposo en accidente de tránsito. Veremos cómo continúa todo esto, lo que está investigando la policía y la justicia es cómo se da la situación, de acuerdo a los testigos y demás, de que la joven pierde el control. Había gente en la zona que puede aportar datos, se habla de que la nena iba acompañada con otra amiguita rumbo al club para ir a la práctica del deporte. A todo esto por el hecho tan trágico y tan triste para toda la comunidad, las parejas están de luto por la pérdida de una vida tan joven y de una manera tan, como decía Jique, tan triste, tan cruel. El club esportivo ha decidido de alguna manera no tener ninguna actividad desde ayer mismo, desde el accidente, y esto del luto se prolonga hasta todo el día de hoy. Esportivo no tendrá ninguna práctica deportiva, el club estará cerrado, por supuesto, acompañado del dolor de la familia Martínez, Sofía Martínez, la jovencita que lamentablemente perdió la vida en el accidente. También lo mismo hace la escuela, la nueva escuela de Barrio Belgrano, donde la niña asistía a la escuela primaria. Todo muy triste, mucho dolor. Ayer la noticia impactaba y sorprendía y conmovía a la ciudad de las parejas el acompañamiento y, por supuesto, el pesar para la familia Martínez en este tan duro momento en la pérdida de su hija, para los padres con tan solo 11 años. Bueno, en principio, caratulado, como es lógico, como homicidio culposo, y no otra cosa, está bien que se entiende que recupera libertad. Lo que te quería preguntar, vos tenés ahí que recorrer las parejas, ¿cómo está la calzada? ¿Hay algo que pueda, en principio, hacer una hipótesis de si podría haber contribuido el estado de la calzada para que caiga y pierda el control? Mira, Kike, hay distintas versiones. Es difícil hoy aseverar algunas de las versiones que se están comentando en la calle, porque son muy diversas. Así que vamos a esperar a alguna confirmación concreta para no generar alguna falsa expectativa. En lo que respecta a ese sector, concretamente, yo no pude observar que hubiese algún problema en el asfalto como para que perdiese el control. Por eso hay otras versiones también respecto a la posibilidad de algún accidente concreto, alguna cuestión de contacto con la bicicleta que le haga perder el control. Bueno, eso está en la materia investigativa. Hay tres o cuatro hipótesis dando vuelta. Preguntamos, el comisario nos dio a entender una cosa, qué podría hacer, están investigando. Yo creo que va a ser importante observar si hay alguna cámara de seguridad también que apunte a este lugar, que pueda permitir rever el hecho en sí. Bueno, en definitiva, ahora queda en el manejo de la investigación tanto de policía como de la justicia, pero claro, está el profundo dolor de la pérdida de una vida tan joven. No, está claro, y no pretendía que vos dieras una hipótesis desde el punto de vista de la investigación. No, no, simplemente preguntarte, así no hubiera habido un accidente. No hay grandes dificultades en esa calzada. Digo, como descripción del terreno, no para decir entonces, en consecuencia, eso es materia investigativa. La calzada no presenta nada, aparentemente. En ese lugar concreto donde vemos el registro del accidente, no se presume que podía haber sido la causa principal, pero por supuesto que dejo abierto todo porque estamos recién en el comienzo de la investigación.